¿Y de las de Santiago? Bueno, todas son dolorosas, pero a mí la que más me machucó fue... ...Mai Pú, porque me había hecho la ilusión que podíamos ganar, pero estaba equivocado. Ahora, de las que perdimos... ¿Le tenía fe a Joaquín Lavín? Yo le tenía mucha fe. Pero Joaquín Lavín, ahí incluso tuvo unos problemas, en un momento Renoso Nacional de Mepulia, que todo el apoyo, ¿no? Ah, pero que ellos son muy peleadores, pero eso es una cosa periférica. Pero su partido, son sus dirigidos. Pero si es de la esencia de los partidos, el pelear, pues si no es una lata la cosa. Pero no en medio de una campaña, ¿cómo le restan el apoyo? Seamos realistas. Pero vuelve a aparecer lo yoico, lo narciso. Ahí estamos, de nuevo. Tú no perteneces a un... no te sometes y no te haces humilde. Que fue lo que pasó, lo que hizo la concertación a regañadientes para lograr el triunfo o el no. El triunfo está por ahí también, porque... Se tragaron las diferencias. Porque Don Pino se ganó, ¿cuánto? Con 44%. O sea, no, fue un gran triunfo. Pero se tuvieron que tragar las... todos se tragaron unos con otros y se salvó el no. Pero después se les olvidó a todos, ¿ah? Están todos de nuevo narcisos, solitarios. Porque el poder parece que los termina por acomodar. Es una encefalopatía el poder. Es una encefalopatía el poder. Es una encefalopatía el poder. No, no, sí, no es verdad. No, no, sí, es cierto. Yo creo que el poder produce una encefalopatía y el subdesarrollo no es un problema económico. Y por eso que andaba dando trastabillones la vida en su ministerio. Tú has dicho que... El subdesarrollo es una encefalopatía. ¿Usted había pensado alguna vez que esa... No, no, sí. Es un trastorno mental. Es que yo no sé mucho de estos temas. No, pero es que es una actitud... Pero yo comprendo que estos focos no los pueden dejar todos. Es una actitud frente a la vida. El subdesarrollo es una actitud frente a la vida. No, por el calor que genera. El subdesarrollo es una actitud frente a la vida.